La fiesta recién comienza, esto tiene para alto, ahora Vamos a gozar lo que te gusta El de Paca y Pamba Cantan para ti Primo La sabrosita Ya no quiero sufrir y ya no quiero más padecer Cervecita, licor, amargo, hazme olvidar Ya no quiero sufrir y ya no quiero más padecer Si lastime su amor ya no merezco su perdón Es difícil perder a quien se quiere de verdad Si lastime su amor ya no merezco su perdón Es difícil perder a quien se quiere de verdad Por mi mala cabeza se hagan por nuestro amor Por besar otros labios hoy me mata el dolor Por mi mala cabeza se hagan por nuestro amor Por besar otros labios hoy me mata el dolor Pequeña te perdí que ya no eres para mí Solo le pido a Dios que no me vayas tan feliz Pequeña te perdí que ya no eres para mí Solo le pido a Dios que no me vayas tan feliz Me dice una miradita y luego yo te miré Me hiciste una sorrisita y yo me enamoré Me dice 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 una sorrisita y yo me enamoré Si lastime tu amor y ya no merezco tu perdón Es difícil perder a quien se quiera la verdad Si lastime tu amor y ya no merezco tu perdón Es difícil perder a quien se quiera la verdad Por fin a la cabeza se acabó nuestro amor Por pensar en los labios hoy me mata el dolor Por fin a la cabeza se acabó nuestro amor Por pensar en los labios hoy me mata el dolor Pequeña te perdí que ya no eres para mí Solo le pido a Dios que no te vayas tan feliz Pequeña te perdí que ya no eres para mí Solo le pido a Dios que no te vayas tan feliz ¡Esa vueltacita! ¡Esa vueltacita! ¡Esa vueltacita! ¡Esa vueltacita! ¡Esa vueltacita! ¡Esa vueltacita! ¡Gira, gira, gira! Cándate, amada, sí, señor, no empiezo a hacer más Hoy por mi Dios te lo juro que te doy a olvidar Cándate, amada, sí, señor, no empiezo a hacer más Hoy por mi Dios te lo juro que te doy a olvidar ¡Vamos a las solterías! ¡Arriba, la mano! ¡Arriba, la soltera! ¡Vamos a la soltería! ¡Arriba, los solteros! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, solterío! ¡Eh, eh! ¡Esa hueltita! ¡Sa, sa! ¡Esa hueltita! ¡Toma, toma! ¡Cándate, amada, sí, señor, no empiezo a hacer más Hoy por mi Dios te lo juro que te doy a olvidar ¡Cándate, amada, sí, señor, no empiezo a hacer más Hoy por mi Dios te lo juro que te doy a olvidar ¡Arriba, la cima, la delá! ¡El cima, la delá, arriba, la mano! ¡Eso! ¡Cintura, cintura! ¡Dale, cintura! ¡Dale, cintura! ¡Dale, cintura! ¡Dale, cintura! ¡Ajá! ¡Arriba, la mano, la gente más alegre! ¡Qué pasó, qué pasó!